Respiración consciente para estar presentes. Para prepararnos, por favor deben ubicarse en un sitio en el que no los interrumpan por unos minutos. En esta primera sesión, vamos a practicar a tomar una pausa para entrar en el momento presente. Vivimos una vida en la que el estrés y las demandas del día a día nos llevan a desconectarnos de nuestro cuerpo y de las cosas que realmente son importantes. Cualquiera sea el motivo por el que están escuchando este audio, esta práctica los llevará a entrar en el momento presente para encontrar su equilibrio, su centro, para que se sientan bien consigo mismos y con los demás. Con mucha frecuencia, vivimos satisfaciendo los estándares que nos imponemos nosotros mismos o que nos imponen los otros y no viviendo nuestra propia vida. Esta práctica consiste en algo muy simple. Hacer una pausa. Es decir, tener la posibilidad de que en medio de la agitación de nuestra vida podamos parar, respirar, tomar conciencia de lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, en nuestro alrededor y decir gracias. Esto nos ayudará a ser menos reactivos, a tomar mejores decisiones que saldrán de un corazón más calmado, más empático y más abierto. Para esta pausa, que puede ser un poco más largo, pueden estar sentados o echados, las manos sobre las piernas y las plantas de los pies tocando el piso. O si están recostados, o si están recostados, los brazos a los costados. Pueden hacer este ejercicio con los ojos cerrados o mirando hacia abajo. Al escuchar la música, empiecen inhalando profundamente, sintiendo que el aire entra por la nariz, llega a los pulmones y exhalando del pecho a la garganta y a las fosas nasales. Ahora, dejen que su respiración regrese a su ritmo normal y sientan como su cuerpo se relaja. Sientan el peso de su cuerpo sobre la superficie que los sostiene, la silla, el piso, la cama. Sientan ese contacto. Con mucha atención, reconozcan el estado de su cuerpo en este momento presente. Sienten frío, calor, tensión, suavidad, dureza, rigidez en alguna parte, incomodidad o cualquier otras sensaciones. Descúbranlas. Ahora, sin emitir ningún tipo de juicio, sin juzgar y teniendo en cuenta que si la mente se escapa o no pueden llevar su atención a lo que yo les vaya diciendo, está bien, no se preocupen. Simplemente regresen a sentir su cuerpo. Todo lo que suceda estará bien. Empezaremos descubriendo el estado de su mente. Ahora, dirijan su respiración al corazón. ¿Cómo se siente en este momento? Triste, alegre, nervioso, frustrado, ansioso, calmado, molesto, impaciente, intranquilo o tranquilo. Pónganle nombre a lo que estén sintiendo. Ahora, van a tomar conciencia de las sensaciones de su cuerpo al estar sentados o echados, presentes en este momento. Noten todo aquello que estén sintiendo. Y quédense un momento sintiendo el cuerpo que se relaja, soltando todas las tensiones, cualquier punto tenso. Siéntanlo como si fuera un trapo, un trapo. Ahora, sientan la maravilla de estar presentes en su cuerpo. Maravilloso cuerpo. Recuerden que pueden regresar a su respiración y a su cuerpo en cualquier momento. Momento, en cualquier momento. Cuando ya no escuchen la música, pueden abrir los ojos. Durante el día, pueden hacer pausas de unos segundos. Bastan tres respiraciones sintiendo su cuerpo y diciendo gracias. Hagan la mayor cantidad de cortes o pausas que puedan hacer. Eso les dará no solo más energía. Los ayudará a concentrarse, a enfocarse mejor en sus tareas. Y apreciar las pequeñas cosas que hacen del momento presente, un momento para agradecer. En estos momentos que necesitamos tanto enfocarnos en lo bueno que tenemos a nuestro alrededor. Que tengan un día con más calma y más conciencia. Gracias por estar y ser. Respiración consciente para estar presentes. Para preparar.